Todos quisiéramos tener ese gran estilo como lo tiene Harvey Specter y en este video vamos a hablar al respecto. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y hoy vamos a platicar de 5 claves que nos deja Harvey Specter en materia de estilo. ¿Qué es lo que se llama Harvey Specter? Suits, según yo está en Netflix esta serie o al menos las primeras temporadas están en Netflix y si tú no has visto Suits, te la recomiendo, no como serie porque además no es mi función recomendarte una serie pero te diría que independientemente de lo que es como serie, creo que hacen muy bien en la cuestión de la definición de los personajes lo que cada personaje quiere y la forma en la que estratégicamente utilizan su vestimenta, su comunicación y sus protocolos. Son buenos, la verdad es que en cuestión de imagen son muy buenos. Y entonces Harvey Specter que es parte de esta serie, es el protagonista o uno de los dos protagonistas, es un coprotagonista con otro de los personajes, bueno pues es muy importante y te diría que es un abogado que quiere proyectar mucho impacto, quiere proyectar liderazgo, quiere ser de estos que lleven la pauta y además vestir un estilo muy, muy distinto a como estamos acostumbrados a ver a otros abogados, porque aunque mantiene el código de vestimenta tradicional es de un estilo muy elegante. Por lo tanto, vamos a platicar de cinco claves para que tú te vistas también como Harvey Specter o le aprendamos al respecto. Primera clave, primera clave que a mí me encanta es que Harvey Specter nunca se quita el saco. Harvey Specter no se quita el saco a menos que traiga un traje de tres piezas. Si trae un traje, un terno, trae un traje de tres piezas, entonces sí, se quita el saco y se deja la corbata con el chaleco, pero nunca lo vas a ver sin saco, con la camisa y la corbata ya. Esta es una buena recomendación, te diría que si tú quieres lucir muy clásico, tradicional, muy formal, con mucho impacto, con fuerza, siempre traigas. Si tú vistes de traje completo, por supuesto, y corbata, no te quites el saco. Y si te vas a quitar el saco, procura estos trajes de tres piezas. Estos ternos que te he platicado en otros videos, bueno, además de que a mí me encantan, ayudan mucho a lucir un estilo distinto al que estamos acostumbrados. Ponte a pensar, ¿cuántas personas de tu oficina, si es que trabajas, por supuesto, cuántos de tu oficina usan trajes de tres piezas? El pantalón, el chaleco, que va debajo del saco, por supuesto, y el propio saco. ¿Cuántos lo utilizan? Si tú no trabajas todavía, si tú, es más, si eres estudiante, déjamelo en los comentarios. Si tú estás estudiando, ¿en qué grado vas? ¿En qué semestre vas? Y te diría, pues, cómprate y aventúrate por un traje de tres piezas, como lo hace Harvey Specter. Segunda clave, Harvey Specter siempre trae un pañuelo, siempre. No lo vas a ver sin pañuelo en ninguna ocasión. Siempre trae el pañuelo, generalmente opta por un pañuelo liso, blanco y con una rayita. Es muy sencillo, si tú quieres lucir este estilo, simplemente compra un pañuelo. Te lo van a vender, generalmente, en paquetes de tres o seis pañuelos, pero con un solo pañuelo puedes utilizarlo con todos los trajes, con todos los sacos, y te vas a ver muy bien, ni te preocupes por eso. Es un buen hack, siempre traer un pañuelo, porque aun cuando la combinación sea muy sencilla y sea muy discreta, el pañuelo te ayuda a levantar cualquier atuendo. Harvey Specter lo hace, y lo hace de una manera increíble. Tercera cosa, tercera clave que usa Harvey Specter y que lo hace ver muy bien. Todas sus corbatas están perfectamente bien anudadas y cierran muy bien con el cuello de la camisa. Todas las corbatas están bien anudadas, ¿qué quiere decir esto? Utiliza corbatas con cuchara, este efecto que a mí me gusta mucho cuando utilizo una corbata, siempre está muy bien y siempre le llegan a donde debe llegar. Le cierran perfecto con el cuello de la camisa y no se ve ningún hueco, ningún espacio entre la corbata y la misma camisa, el cuello de la camisa. Es una buena recomendación y todo lo podemos aprender. Tan sencillo como lo siguiente. Hay días malos en donde tú te despiertas, te bañas, te pones el traje, y cuando te estás poniendo la corbata, te queda mal, te queda la corbata corta, te queda la corbata muy larga, te queda sin la cuchara o te queda muy mal anudada. Sencillo. Si te quedó mal, no seas lojo, vuélvetela a hacer para que siempre quede perfectamente bien anudada y siempre cierre bien con el cuello de la camisa. Tercera regla o recomendación que siempre sigue Harvey Specter. Cuarta clave que siempre utiliza, él utiliza camisas siempre más claras que la corbata. Camisa más clara que la corbata es una de las recomendaciones que siempre puede funcionarte, no le vas a fallar. Por supuesto, funciona camisas blancas, camisas azul cielo, camisas color rosa, un marfil, te puede funcionar. Pero nunca vas a ver a Harvey Specter con una camisa negra, con una corbata negra. No, va a ser camisas claras con una corbata más oscura o más brillante que la propia camisa. Una regla de estilo que todos podemos seguir y que este personaje utiliza de manera muy interesante o muy importante. Y la quinta cosa, quinta clave de estilo que aprendimos de Harvey Specter es que siempre se le ve el puño de la camisa por encima del traje, por encima del saco. Siempre deja ver un centímetro y medio del puño de la camisa. Si tú no lo conoces, no te preocupes, revisa en Google, ponle Harvey Specter, por acá te dejo el nombre, Harvey Specter, y te vas a dar cuenta de que siempre mantiene el puño de la camisa visible. Es un detallito de estilo, pero ojo, porque la elegancia se encuentra en los detalles. Así que busca esta parte de que siempre se vea el puño de tu camisa, eso depende del largo del puño de la camisa y también depende del largo, por supuesto, del saco que estés utilizando. Si tú cuidas esos pequeños detalles, te puedo garantizar que te vas a ver muy bien. Simplemente un tip aderezo, una sexta recomendación, que bueno, es un aderezo, la cereza en el pastel, es que él se comunica de una manera impecable. Su comunicación es muy buena, su comunicación es pausada, siempre con estructura, siempre estructura muy bien sus discursos y siempre tiene mucho impacto al hablar. Si tú te produces con estas cinco claves que veíamos de Harvey Specter y además hablas muy bien en público, hombre, te garantizo que vas a tener un muy buen impacto. Yo soy Humberto Gutiérrez, búscame así en las redes sociales o también como Consejos Imagen. Ya sabes que te puedes suscribir al canal de YouTube y que le puedes dar clic a la campanita que te avisa cada vez que subo un video nuevo para que no te vayas a perder ninguna recomendación. Y si quieres que hable de un tema en específico, déjamelo en mis redes sociales, en donde te aseguro que le hago mucho caso. Saludos.